Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión voy a enseñarles cómo poner el modo oscuro en TikTok de una manera súper fácil y sencilla, así que vamos por ello. Bueno, una vez que ya estemos en nuestra cuenta de TikTok, nos vamos a ir a lo que es configuración. Para eso vamos a abrir las tres rayitas que tenemos aquí y vamos a ir a Settings and Privacy o Configuración y Privacidad. Y nos va a abrir estas opciones. Vamos a irnos a lo que es Content and Display. Aquí en Content and Display, pues tenemos diferentes opciones y nos vamos a ir al que diga Display. Como pueden ver, está después de Playback y antes de Screen Time. Vamos a darle clic en Display. Y aquí tenemos nuestra versión oscura en TikTok. Como pueden ver, aquí está en blanco, lo puedo poner en negro y la verdad cambia, es muy útil para cuando estás en un lugar muy oscuro y la luz te molesta, pues la verdad puedes ponerlo en color negro. Entonces la verdad está súper súper útil esta opción, así que pues espero les haya ayudado, es muy fácil ponerlo. Y una vez que ya esté seleccionado, pues solamente cierran lo que es ajustes y privacidad y pueden usar TikTok de modo oscuro. Y bueno, espero les haya ayudado este pequeño video. Si necesitan más ayuda pueden dejarlo aquí en los comentarios. Y si quieren más videos como este, síganos en nuestra cuenta de YouTube.